Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Soy Jerry Sánchez, autor, seminarista, coach. El mail de hoy es para Bruno Sánchez, que nos escribe desde Miami. Gracias por vernos por allá. Y es para qué pasa cuando ella se vuelve fría, cuando es tu novia, cuando tienes una relación con ella y de repente ella se vuelve más fría, ya no es cariñosa, ya no te pone atención, ya no te manda mensajes, ya no ve tus mensajes, ya no te contesta, de repente tiene tiempo para otras personas o ve a sus amigas más que a ti, etc. Entonces vamos, me voy a ir, primero te voy a leer el correo a ver qué nos dice Bruno y luego le voy a ayudar a Bruno, ¿ok? Y creo que esto te va a servir muchísimo a ti que me ves porque esto creo que nos pasó a todo mundo y es horrible porque luego haces exactamente lo que no tienes que hacer. Vayamos al mail. ¿Qué tal Jerry? Necesito ayuda. Mi novia últimamente está súper fría y no sé, siento que se está pasando. Casi no me pone atención, pero sí a otras personas. Hablé con ella y le dije que si ella no quiere estar conmigo que ya ahí quedaba. Pero me dice que no, que ella quiere estar conmigo, pero no sé. Tal vez es solo inseguridad mía, quién sabe. Si me puedes ayudar, te lo voy a agradecer mucho. De antemano, gracias. Gracias a ti Bruno por tu confianza y por abrirte y por permitir que tu correo sea compartido con esta comunidad porque creo que eso es algo que todos necesitamos saber, ¿no? Bueno, mira, para empezar a ti que me ves en casa, si estás todavía en esa situación, lo primero que tienes que hacer desde ya es alejarte, ¿ok? Lo más probable es que ella esté probando tu masculinidad y qué tan fuerte eres como hombre, qué tan seguro estás de quién eres, qué tantas cosas tienes pasando en tu vida aparte de solamente salir con ella. Lo que me imagino que Bruno hizo es que en lugar de, cuando la notas fría, lo primero que dices, ah, bueno, pues entonces lo intuitivo es que empezar a invertir más tiempo con ella, voy a cancelar y voy a dejar de ir al gym y voy a empezar a estar con ella, voy a empezar a dejar de ir con mis amigos por estar con ella, voy a dejar toda mi vida a un lado, todos mis proyectos por contar de estar con ella. Esto es el veneno de la atracción y mata cualquier relación porque estás haciendo una relación súper insegura, estás haciendo a ella sentir insegura acerca de su elección. ¿Cuál es su elección? Tú. Entonces, Bruno, si sientes que ella está alejada, si sientes que ella está fría, que está distante, dale su espacio, dale su espacio, tú haz lo tuyo, ponte a estudiar todo esto, asiste a los seminarios, lee, practica otra cosa, métete a un deporte, ve al gimnasio, mejorate como hombre. Lo que ella quiere ver realmente es que puedes estar bien sin ella. Contrariamente a lo que el condicionamiento beta nos puede decir, una mujer no quiere saber que la necesitas más que tú a ella, más que ella a ti, quise decir. O sea, en el momento en el que empiezas a ser como un costal, en ese momento dejas de ser atractivo. Aunque tú creas que estás haciendo bien las cosas, una cosa es confort y la otra cosa es atracción. Son dos cosas distintas y van en etapas distintas. En el seminario vemos a detalle cuándo. Pero para propósitos de brevedad de este video, recuerda, por ejemplo, el preámbulo de una relación, el preámbulo de cuando vas a tener sexo con alguien, que es incómodo, ¿no? No es como cuando estás viendo una película. No es parte de romance y sobre todo no las primeras veces. Por lo general, si esta atracción es auténtica, es tensión. Por eso se llama la tensión sexual. Porque es como esa energía que existe antes. Que conforme vas avanzando en la relación, se va perdiendo, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque los dos empiezan a ser, tanto la mujer empieza a hacer cosas de, que en el principio tú eras un líder en la relación y se hiciste las cosas bien. O sea, la invitabas tú a salir, tú decías el lugar y dejabas que ella se relajara, fuera femenina y fuera una mujer y se divirtiera porque tú estabas, ella sabiendo que tú estás a cargo de la relación, entonces perfecto, todo iba bien. Ahí había sexo pasional, había mucho cariño, había, había, ella buscaba estar contigo, te llamaba, te buscaba, etc. ¿No? Conforme fue avanzando la relación, lo más probable es que empezaste a dejar que ella tomara el mando. Ese es el segundo grave error para matar la atracción. El dejar que ella tome el control de la relación es igual a decirle, bueno, yo no soy lo suficientemente hombre, sorry, era todo una, era toda una faramalla, era toda una obra de teatro, yo no soy ningún hombre alfa, soy un beta y nada más estaba buscando engañarte como un alfa para que creyeras en mí y una vez que ya tengo esta relación, ya puedo echar la frujera, ya puedo ser todo lo beta que yo quiera. Esa es la trampa. Eso le pasa a todos, todos los que han sido mis alumnos, todos los, a mí me pasó muchas veces. Entonces, ese error de decir, bueno, voy a ser un hombre alfa para tener la relación y luego una vez que tenga la relación, ya puedo echar la frujera, es la fantasía de todo hombre, ¿no? O sea, ah, ya, tengo a esa chica, entonces ya puedo relajarme y ser yo mismo. Ese es el error, eso es lo más grave, que tú no eres tú mismo. Al principio estás fingiendo. Ese es el problema de no internalizar todas estas enseñanzas, de ver unos cuantos videos, leer unos cuantos libros, no hacer nada de práctica, no estudiar, no invertir en ti, no ir a los seminarios, no educarte bien correctamente e internalizarlo debidamente. Ese es el problema, que tarde o temprano se cae. Todo lo que tú armaste se cae. Es un acto. Te conviertes en un actor, en un mal actor. Porque un buen actor vive, ¿no? Un mal actor interpreta. Entonces, si tú estás haciendo interpretaciones de un hombre alfa, lo más probable es que tarde o temprano eso se va a caer. Recuerda que una mujer te prueba una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué te prueba una mujer? Ya lo he hablado en varios videos. Te prueba para saber qué escogió bien. Te prueba para saber. A ella le gusta saber que eres una persona fuerte. Yo me imagino que has estado en esta situación, ¿no? Ella te dice, oye, ¿a dónde quieres? ¿A dónde vamos? Y tú no, pues no sé, a dónde tú quieras. Ese es un grave error porque ella te lo está preguntando porque ella quiere saber que tú eres el líder de la relación. Ella lo único que quiere es relajarse y ser una mujer. Ella tiene otro drama, tiene más drama en su vida, pero eso lo tiene con sus amigas y sus amigos gays. ¿Quieres ser alguno de los dos? No creo. Entonces, empieza a dar esta energía masculina a tus relaciones para que esto no te vuelva a pasar. ¿Qué otra cosa te puedo decir que te pueda ayudar inmediatamente, Bruno, es, empieza a trabajar en esto. No finjas que eres un alfa, no interpretes este tipo de características. Está bien que sepas en qué consiste, cómo se acomoda y que pruebes, ¿no? Que pruebes en el mundo real todas estas actitudes. Eso está perfecto y qué bueno que lo hagas. Sin embargo, no que pienses que, ah, bueno, entonces lo hago y ya después puedo echar la flojera y ya puedo dejar salir el verdadero yo, que el verdadero yo desgraciadamente es un beta porque no ejecutaste todos los cambios que tenías que hacer. Entonces, no me quiero extender mucho porque si no te voy a confundir, pero simple y sencillamente toma tu distancia, empieza a hacer tu vida aparte de ella, si puedes salir con tus amigos, con tus amigas, haz que ella vea que puedes estar bien sin ella, que no te vas a morir, ¿sí? Contrariamente al condicionamiento beta que te dice, demuéstrale que te vas a suicidar casi casi sin ella. Esto es patético y esto lo único que hace es de verdad desplomar toda la poquita atracción que queda porque si queda poca, no te voy a engañar, yo no estoy aquí para engañarte. La verdad es que queda poca. Tú perdiste el control de tu masculinidad, perdiste tu persona y eso a una mujer no le atrae. ¿Ok? Entonces, recupera tu masculinidad, recupera tu autoestima, recupera tu persona y entonces sí, dale su espacio. Yo sé que esto es horrible y es contraintuitivo y lo primero que has de estar pensando es no, si yo hago esto seguramente ella va a dejar de estar conmigo. No, no es así, Bruno. ¿Ok? Entonces, confía en estos consejos porque si eres seguidor ya te das cuenta que esto funciona, no es ninguna charlatanería y gracias por compartirme tu caso. No dejes de seguirme en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Ahorita estamos, estoy contestando todas las preguntas en Snapchat, te estás perdiendo mis historias diarias, no nada más de relaciones, sino también de éxito empresarial, éxito empresarial, liderazgo, entrepreneurship, hasta salud, vaya. Todas las áreas que nos gustan y todas las áreas por las cuales tenemos una vida padre y por lo que hacemos todo lo que hacemos, ahí les comparto un poquito acerca más de mí por si quieres saber y bueno, son tips que tú también puedes utilizar y suscríbete a este canal porque va a haber más sorpresas muy pronto. ¿Ok? Nos vemos y que tengas buen día. Y recuerda muy bien, tu progreso es mi propósito de vida y tu mejor versión es mi misión. Vientos y nos vemos pronto. Gracias.